Hola mis planteros, espero que todos estén muy bien y hoy venimos con un lindo vídeo donde les voy a mostrar esta maravillosa flor y planta que estamos viendo acá en el vídeo. Les cuento que esta planta pertenece a la familia de las cucurbitáceas, las familias del pepino, la familia del pepino y de la calabaza. Es un nombre científico, es Melotria y acá vemos como me encontré esta linda enredadera en una malla de la ciudad y vemos que esta enredaderita contribuye enormemente a la biodiversidad de la ciudad. Acá vemos un pepino, literalmente un pepino pequeño, un pepino en miniatura que es el pepino, que es el fruto de esta enredaderita. Y también podemos ver que hay también abejitas, que hay insectos que polinizan estas lindas flores. Entonces podemos ver que en nuestras ciudades hay un sinnúmero de seres vivientes alrededor de nosotros que tenemos que respetarles su hábitat. Espero que les haya gustado este vídeo, mis planteros, no olviden de suscribirse, en regalarme un me gusta. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y te invito a que sigas viendo los otros vídeos de mi canal. Y no es más, mis planteros. Chao, chao.